El teléfono marca ingresante El teléfono espera que marca Y mientras tú Vamos al unboxing Y mientras tú Casi le golpeó los huevos mal por el oculto Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Estamos acá con los unboxing Le vendría a ser las figuras de DC En este caso vamos a presentar una figura que la verdad Ahora está muy pero muy de moda Vendría a ser nuestro querido Aquaman Es nuestro querido hijo Así que bueno, anda para allá En este caso, ¿qué votaría? ¿Por un rubio o un moroso como Momoa? Que seguramente lo tengo a todos lados Oh yeah Bueno, se nos acabó la batería La verdad que como siempre pasa lo mismo Estoy de Córdoba, vos Se me está cagando de risa Boa Esponja Y también nuestro querido locutor Sí, o sea, tiene un Córdoba, chabón ¿Algún problema? Bueno, en fin Estamos presentando lo que vendría a ser un personaje Que vendría a ser Aquaman Aunque en realidad a mí no me gusta que sea rubio A mí me gusta que sea tipo como Jason Momoa Jason Momoa que es un tipo Que tiene esa tetosterona Que le derrapa por todo el sudor que tenga el chabón Vamos a presentar el fascículo Que vendría a ser de Aquaman Recuerden que esta figura vendría a ser de Don Aguila Para que yo también me estoy quedando sin batería No puede ser, no puede ser así que vamos a hacer todo rápido Esta forma vendría a ser así Así Y así Y así termina ¿Cómo se llama Aquaman? Arthur Curry Arthur Curry Así que bueno, vamos a presentar acá lo que sería Jason Momoa como Aquaman Teñido de rubia Acá está lo que vendría a ser nuestro querido Jason Momoa En versión teñido rubio Que sinceramente le queda para el orto No es Jason Momoa Vamos a ver la figura primeramente Lo que vendría a ser nuestro querido Aquaman Tiene la misma vestimenta a lo que va a ser la película de hora en adelante De este De nuestro querido Jason Momoa Bueno, este Aquaman tiene su tridente de una manera media chuequita O sea, creo que lo agarró muy fuerte de este lado Y se le quebró un poquitín Le quedó chueco Le quedó chueco Bueno, tenemos acá nuestro querido Jean Crom Bandan Esto es igual Igual a Jean Crom Bandan, la verdad Me hace el corral a la película No rendirse jamás Rendirse nunca Retroceder nunca Retroceder nunca Retroceder nunca Estaría bueno que ponga una imagen de De Jean Crom Bandan Es igual a la figura que estamos presentando ahora De Aquaman La verdad, qué alto curro Sos igual a Bandan Tenemos la parte del trajecito Como si fuera un pescadito Como unas escamas de color dorado Tiene los guantecitos Que también serían como unas alitas De pescado De color verde Bueno, obviamente que tiene la bombacha Como es una figura clásica Ahora ya mucho la bombacha ya no se utiliza Pero está muy bueno, la verdad El rostro, te juro que lo han hecho muy, muy bien Yo quería contarles una curiosidad A mí de chiquita siempre me gustó Jean Crom Bandan Así que este Aquaman está hecho un papito No era que no te gustaba Jean Crom Bandan siempre me gustó Pero no sabía que Aquaman era parecido Jean Crom Bandan No es parecido Pues la figura es muy parecida No sé qué le ha parecido Sí, le falta solamente el cosito arriba en la frente Y ya estaba, ¿eh? Me falta que cierre el ojos y abre la boca nomás Bueno, vamos a darle vueltita a Jean Crom Bandan Tenemos también las aletitas aquí en las piernas Porque como si fuera un pescadito Como la siredita Bajo el mar, bajo el mar Es como el sireno Es como, sí, como la estrela sirenita, digamos Porque me imagino que debe tener una novia Que es del planeta Tierra O de la Tierra No, la novia también es un Atlante Pero viene de otra tribu ¿Sabes qué? Ya le van a poner una novia Que viene a ser de acá, de la superficie Y te juro que va a ser igual la historia de la sirenita No Es más, la novia seguramente tiene pelo color rojo de Atlante Porque, ¿viste? Pero la historia de la sirenita Y la sirenita no se queda con Aquaman Se queda con un príncipe de la superficie, ¿sabías? ¿Sabes qué le faltó a la sirenita? ¿Qué? Un cangrejo Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Jizo Momoa es mucho más joven que Niacrom anda Así que aguanten, Jizo Momoa Recuerden que viene la película Que se estrena a fin de este año, ¿verdad? Diciembre, sí Así que vamos a verlo todo el mundo Lo que vendría a ser eso Ya se pasaron el tráiler Que seguramente vamos a pasar por acá Lo que es el tráiler de ahora de Aquaman Que la verdad que se viene algo muy copado, muy potente Sinceramente les digo Este Aquaman la roba O sea, nada Siempre se burlaron de nuestro querido alto curro Ahora van a ver lo que realmente es el Aquaman Van a ver lo que realmente es ¿O no, querido? Oh, yeah ¡Gracias! ¡Gracias!